La democracia más bien es una forma de distribuir el poder pacíficamente al interior de la sociedad, pero siempre se necesitan otras instituciones y otras políticas públicas que permitan desarrollar a los pueblos. Es la democracia la que nos permite transitar hacia sociedades mejores, pero no es que la democracia sea la bala de plata que lo resuelva todo. Es el mecanismo que nos va a permitir como sociedad discutir y llegar a los acuerdos que necesitamos para resolver nuestros problemas. Pareciera que llevamos muchos años de democratización, pero realmente son dos o tres generaciones, con suerte, que hemos crecido en democracia. La democracia se aprende en la práctica y para eso necesitamos generar mecanismos de inclusión que permitan llevar a la práctica los valores democráticos en todos los espacios de la sociedad. Lo que tenemos que lograr es que los ciudadanos se sientan partícipes del proceso democrático y vean que su participación no es superflua, sino que ellos sí pueden influir en el proceso político. Tiendo a pensar que los gobiernos latinoamericanos muchas veces subestiman la capacidad del ciudadano. Creen que el ciudadano no sabe lo que le conviene, no sabe lo que es mejor, no sabe lo que quiere incluso. Son los ciudadanos a través de los canales de representación y de participación democrática quienes deberían definir las prioridades de un gobierno y no al revés. Son los ciudadanos los que deben decir, bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que nos gustaría y el gobierno ser, como lo dice la teoría clásica de representación, recibir un mandato de parte de los ciudadanos para llevar a cabo un programa, una política o un plan de gobierno. Gracias. Gracias.